Detrás del afro, la bandeja, la moto adelante. El sonido, que hay alguna pausa allí. El sonido. Dos minutos, dos minutos. El sonido, que lo... Ajá. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Simón Calzadilla. Buenas días. ¿Estamos listos? Sí. Bueno, Simón Calzadilla, secretario general, seguimos viviendo por Venezuela, acompañado de nuestros secretarios generales de Yaracul, Kamala Bucay, del MPB, también, miembro de nuestros secretarios generales. Aquí estamos con toda nuestra gente en unidad para hacer este recorrido, negocio a negocio, carro a carro, transeúnte a transeúnte, casa a casa, para seguir informándole a la gente que podemos lograr el cambio el 28 de julio, que tenemos todos los votos, pero que también tenemos que tener consciencia y claridad cómo coger. Le estamos diciendo que tenemos tres tarjetas para votar por el punto González, la tarjeta de la Manito, la tarjeta de Un Nuevo Tiempo y la tarjeta del MPB, que es la que va a venir. También estamos informando a toda la ciudadanía que tenemos que ser un votante activo, no un votante pasivo, es decir, tenemos que votar, pero también tenemos que participar. Tenemos que apoyar a nuestros testigos y tenemos que ir al final de la tarde porque el escrutinio es público y tenemos que apoyar a nuestros testigos hasta que salgan con el acta de escrutinio en la mano que va a ser la prueba para demostrar el truco del punto González. Va a ser con las actas, va a ser con la gente en la calle que se nos va a reconocer el truco del punto González y poder producir el cambio en nuestro país. Esta es la gran jornada que estamos haciendo hoy en San Felipe, pero que ayer hicimos en Lara, anterior hicimos en Punto Fijo, Falcón, antes lo hicimos en Carabobo, Valencia, también lo hicimos esta misma semana en Aragua, la semana pasada cinco estados y la semana que viene continuamos hasta el cierre de campaña en Caracas. Ha sido una jornada extensa, pero de mucha satisfacción con el recibimiento, con la alegría, con la esperanza que tiene la gente por el cambio político que vamos a producir el 28 de julio. Esta es parte de la experiencia que tenemos de toda esta jornada y nos estamos preparando para ello. No queremos violencia, no queremos confrontación, no queremos persecución, sino reconciliación. Queremos una Venezuela en paz, queremos una Venezuela unida, queremos un pueblo que va a salir a la calle de manera pacífica, de manera organizada, para exigir simple y llanamente que se respete su decisión como soberano de nuestro sistema político democrático contemplado en la Constitución. Esta es la misión que tenemos. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Nos nos fueron libres! ¡Aquí!